¡Vamos! ¡Vamos! ¡La más bonita de España! ¡Vamos! 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 La otra nocia y la pasada ¿Por qué no veniste amor? ¡Vamos! ¡Vamos! El caminito andaba sabiendo que te esperaba Porque de celos tabler, wey, me debe de perdonar Porque de celos tabler, wey, mira si te quiero bien, wey Que me vea crucificado, ay, ay que le acude que el gran poder Entre Tomillo y Romero, yo te vi de romería Entre Tomillo y Romero, con tanta gracia y salero Que en tu cara renacía, ay, 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 ay Arrima te, ay, mi llorada, ya no puedo Y mi sin ti, yo puedo ma, ay, mi llorada, ya me va